De verdad yo les pido que entendamos estos datos no como el universo de las empresas grandes, las fábricas, los grandes conglomerados, no. ¿Saben qué? Esas empresas tienen problemas, pero tienen cómo subsistir porque tienen reservas, tienen activos, tienen inversiones, tienen, en fin. Estoy hablando de las medianas, micros, empresas que no tienen cómo porque van al día, igual que millones de mexicanos. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tres meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, formal y oficialmente en México, el IMSS registró el cierre de 10.000 negocios y empresas. ¿Cómo lo registró el IMSS? Desaparecieron, se dieron de baja, dejaron de cotizar al IMSS. Solamente en abril se dieron de baja 6.689 empresas, en mayo 3.000 y solamente entre abril y mayo se desaparecieron casi 10.000 empresas. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, dijo que esto es consecuencia de los cierres obligados a negocios y empresas para combatir la pandemia. O sea, cerrar actividades, no entrar en actividades esenciales. Entonces, no perdamos de vista que por un lado están los trabajadores, probablemente de muchas de estas empresas que se quedaron sin trabajo. Y después están los empleadores, los empresarios que dejaron de dar trabajo, tuvieron que cerrar su empresa y pasan también en automático al número de desempleados. Que no cuentan como desempleados, fíjense nada más, no cuentan como desempleados porque como no tienen registro del IMSS porque son patrones, entonces no cuentan ahí. 10.000 empresas hasta ahora, sin embargo, dice este Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que alineados con otras predicciones y proyecciones, al final del año podrían haber desaparecido en México al ritmo que vamos 250.000 empresas y negocios. La mayoría de ellos, el 80% de ellos, serían pequeños y micro pequeños negocios. De acuerdo con cifras, en solo un mes alrededor de 300.000 personas habrían dejado de proporcionar empleo. 300.000 personas que daban empleo dejaron de hacerlo. Ese es otro dato, es diferente al de la gente que perdió su trabajo. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, planteó lo siguiente. Si los 12.5 millones se hubieran quedado en la población económicamente activa, es decir, activos buscando trabajo, la tasa de empleo en abril hubiera sido de 24.7%. Es muy delicado este dato. Es como una, entendámoslo como una onda expansiva en cámara lenta. Ahí va, poco a poco. Y entonces no es algo que se sienta el golpe de inmediato, sino va poco a poco, caminando, caminando, caminando y golpeando como un oleaje lento. Y entonces cada vez llega más lejos, cada vez llega más lejos y alcanza a más empresas y a más empresas y a más empresas porque todo está amarrado. Si una gran empresa le daba trabajo, además de a los obreros, a muchas otras empresas que les surtían algunos de sus productos, otros hacían el aseo, otros hacían, le daban mantenimiento a las computadoras, etc. Esa empresa cierra, todas las demás empiezan a caer en automático y así es como está sucediendo. Entonces es un proceso paulatino, es una degradación paulatina que en la medida en la que no se logre todavía reabrir la economía en México va a seguir sucediendo. El tema del regreso a clases para el gobierno, desde el punto de vista del gobierno, más allá del reinicio y la recuperación del ciclo escolar y que no haya retrasos, más allá de eso, significa en México el regreso a clases, veámoslo cada vez que se va a regresar a clases, todo lo que significa en materia de movimiento de movilidad económica. Se reactiva la economía, el que vende zapatos, el que vende uniformes, el que hace los accesorios de limpieza para las escuelas, el que hace los cuadernos, el que vende los lápices, etc. El que fabrica mochilas, o sea, y es un universo enorme de gente que tiene que gastar dinero para que los chavos regresen a la escuela. Por eso es vital para el gobierno conducir, dentro de las dificultades que tiene, tema del semáforo epidemiológico, a la reapertura de las clases para tratar de con ello reactivar la economía. El problema es, como muchos ya lo están enfrentando ahora mismo, ya se reabrió de alguna manera la economía, algunos estados ya se comenzaron a mover por la libre o como sea, ya comenzaron a abrir plazas, mercados, etc. Ya están las filas aquí en la Ciudad de México para entrar a las plazas comerciales que ya se abrieron. Pues en principio se ven grandes filas, pero quién sabe si eso sea suficiente para mantener las necesidades de ventas que tienen los que pagan adentro las grandes rentas, por ejemplo. Cuando hablamos de ese tipo de negocios, ahora más abajo es lo mismo, es lo mismo. ¿Cuántos negocios van a mantenerse abiertos y activos? En esa misma línea, aquí le informé hace una semana que el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, le dio una entrevista al diario español El País y le dijo al diario español que el mayor problema que enfrenta México económicamente es que no tiene ya dinero público. Ya se le acabó el presupuesto al gobierno y ya se le acabó el margen de maniobra porque su captación de impuestos es muy baja. Y como además el compromiso de no elevar los impuestos ni generar nuevos impuestos en teoría o en términos reales, como se dice. Bueno, dijo Urzúa, va a llegar un momento en que el gobierno se quede ahogado, ahorcado. Por supuesto que esa declaración a Urzúa le valió para que le dijeran que era un traidor, que estaba en contra de la 4T, que no tenía confianza, que etc. Bien, el secretario de Hacienda actual, Arturo Herrera, dijo al participar en la reunión virtual sobre flujos de capital y su impacto de financiamiento que organizó el G20 ayer, dijo el secretario de Hacienda, la recuperación económica en México será más lenta y será total hasta que exista una cura contra el COVID-19. Ojo con lo que está diciendo Arturo Herrera. Esto es lo mismo que está diciendo López-Gatell. Le va a hacer una epidemia larga, preparémonos. Bueno, lo que está diciendo Arturo Herrera es eso de que, en contrario a lo que ha dicho el presidente López Obrador, que es el pronóstico de López Obrador, que va a ser una UB, que ya tocamos fondo y ya vemos de salida. Lo que está diciendo su secretario de Hacienda es exactamente lo contrario. Está diciendo, va a ser una recuperación lenta y va a ser la salida famosa de la UB hasta que haya una cura en contra del COVID-19. Dijo Arturo Herrera, es el momento de comenzar a planear la consolidación fiscal luego del impacto económico que ha provocado la pandemia. ¿Qué quiere decir la consolidación fiscal? ¿Qué quiere decir la consolidación fiscal? Dijo, la pandemia ha creado una reducción del espacio fiscal. O sea, es lo mismo que dijo Carlos Urzúa. Por eso digo que le da la razón. Se cierra el espacio, se acaba el dinero. ¿De dónde sacamos más dinero? Y lo que hemos venido diciendo en este espacio, no es porque lo digamos solamente en este espacio, pero vale la pena sostenerlo y no porque vayamos en contra de la estrategia del gobierno, sino por un tema de sentido común. Si caen las empresas, como ya se está registrando, si se cierran las empresas, ¿quién va a pagar los impuestos? Y entonces, ¿de dónde va a venir la recaudación para que puedan seguirse dando las becas, los créditos a la palabra, etcétera? Esta idea de que ahora sí, porque ya Walmart ya pagó sus adeudos, porque ahora sí ya las empresas están pagando sus impuestos, eso va a resolver el problema. Es una postura maniquea, pues, corta. Es un discurso, pero en la realidad es otra. Ahí está el secretario de Hacienda, que es el que enfrenta los problemas todos los días para ver de dónde saca el dinero, que además, dicho sea de paso, ya está representando problemas graves para los gobiernos estatales y los gobiernos municipios. ¿Qué se está viviendo en los estados y en los municipios? Que están llegando menos participaciones, que van a llegar menos participaciones, están comenzando a golpear también los impactos, los recursos que se ordenaron de recortes en el gobierno federal, van a tener que hacer recortes en los gobiernos estatales y municipales y eso va a implicar inevitablemente que en las próximas semanas comencemos a hablar de los despidos en los estados y en los municipios, en sus plantillas laborales. Algunos municipios han aguantado con recortes a los sueldos, pero eso no va a poder sostenerse más, porque la falta de dinero desde el gobierno es algo muy delicado que está comenzando ya a suceder. Cerramos, pues, con el tema. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo hemos venido diciendo y sugiriendo respetuosamente desde el inicio de la pandemia, es un momento histórico muy difícil, va a ser muy doloroso para México y vamos a tener que ser muy cuidadosos, mucho más cuidadosos, muchísimo más cuidadosos con nuestros gastos, con nuestros ingresos, cuidando nuestras fuentes de empleo. Es una sugerencia. Para quienes ya lo perdieron, para quienes están, tiene que venir, tenemos que organizarnos para generar y crear nuevas oportunidades a propósito de la crisis y de encontrar los nichos donde haya oportunidad para hacerse de un ingreso y salir adelante. Este año, amigos y amigas, va a ser un año muy, ya está siendo, pero va a ser un año en lo que viene muy complicado en materia económica, mucho, muy difícil. No es quedarnos con la mala noticia, sino al contrario, tener noticias antes de que se ponga más difícil para tomar medidas desde ahora. Esa es la intención de comunicarles esto a todos ustedes y de compartirles los datos macros y micros económicos que se están generando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!